Bueno, voy a hablar antes con Augusto Ardiles. Augusto fue director de la Casa de Monedas, especializado en Derecho Bancario y Financiero, y está en línea. Augusto, ¿cómo le va? Buen día. Jorge, muy buenos días. Gracias por la invitación. Estaba leyendo algunas cosas que has dicho. A ver, que con el billete de 2.000 pesos, el Banco Central se va a ahorrar en materia de impresión, respecto de lo que hay ahora, 21 millones de dólares. Que poniendo un billete de 10.000, ahorraríamos 170 millones de dólares. Digo, ¿se puede perder plata tan graciosamente por un capricho? No sé, no termino de entenderlo. Así es, Jorge. Y dejame que te sumes, si creo, vamos todavía más estrepitoso lo que gastamos de más, por no me lo sacó un billete más grande en el 2020, en el 2021 y en el 2022. A ver, contá. La suma nos está dando 337 millones de dólares, sumado a los 170 que vos acabas de mencionar. Y cuando uno lo dice, quizás, viste, se pierde el número. Uno dice, bueno, son 500 millones de dólares. Pero para ponerlo en perspectiva de lo que nos están escuchando, más o menos 500 millones de dólares es lo que les costó a todos los cordobeses terminar la circunvalación recientemente, la obra de circunvalación que inauguraron hace unos meses. Sin el túnel, obviamente, ¿no? Entonces, fíjate lo que se está dilapidando de recursos. Esto, con 500 millones de dólares, también te podrías haber hecho toda la ruta 40 dos veces. No, es que es bárbaro, ¿no? Toda la ruta 40. Estaba pensando... Que hubiera que haga con Ullaya dos veces. No, estaba pensando que ahora sale el plan baño, viste, para que la gente pueda hacer un baño. Porque hay un montón de gente en Argentina que todavía tiene letrina a cielo abierto y demás, y nosotros dilapidamos 500 millones de dólares por un capricho que después te quería preguntar, que no termino de entenderlo. ¿Por qué? Razón no lo hace. ¿Por qué no pone un billete de 10 mil, de 5 mil? ¿Y cuál es el problema? Esto es una nueva expresión de lo que a mí me gusta denominar, Jorge, el plan llegar. Básicamente, seguimos estirando la mecha, costa agrandar la bomba, para llegar a diciembre del 2023. Incluso, si la elección la ganara el frente de todos, incluso ellos tienen una bomba que no saben cómo desactivar. Porque son parches permanentes, realmente. Y a esto se suma la bola enorme del ELIC, que no para de crecer todos los meses, que se está duplicando cada 7 meses, que junto con los pasivos remunerados del Banco Central, se duplica cada 11. Y básicamente, en el ELIC, el Banco Central hoy por hoy está debiendo un préstamo y medio el préstamo con el FMI. Un préstamo y medio, Jorge. Claro, qué bárbaro. Pero te quiero volver un segundo puntualmente al tema de los billetes y de la cantidad de billetes y de la denominación de los billetes. Porque el otro día estuve en un Rappi Pago y me contaban, no sé si es Rappi Pago o uno de estos, digamos, y me contaban las dificultades crecientes que tienen del tiempo que pierden contando billetes. O sea, pero mirá una cosa que nunca le había prestado atención. Los bancos que no tienen lugar donde poner los billetes, no tienen lugar físico para poner los billetes. Entonces yo, vos que has sido director de la Casa de Moneda, pensemos un poco con la lógica de los que implementan las medidas hoy. ¿Cuál sería el elemento beneficioso de no tener un billete de 10.000 pesos? ¿En qué los beneficia no tener? Que se cierran tanto en un tema que parecería una tontería. Bueno, la única explicación que encuentro, la cual no comparto, es que ellos dicen que sacar un billete más grande es alimentar las expectativas de inflación desde un punto de vista psicológico. Lo cual es un disparate total. Es un disparate total porque la inflación se genera porque uno imprime de más. Está comprobado macroeconómicamente. Económicamente, digo, esto no soy ningún sabio en decirlo, que si uno imprime de más genera inflación. Ahora, bajar la inflación no es un fenómeno estrictamente monetario. Es multicausal. Viste que ahora está muy de moda, se escucha mucho la palabra multicausal. Es decir, lo primero que tengo que hacer es frenar la emisión. Pero la emisión, ya sucedió, Jorge, porque la emisión no es casa de moneda poniendo billete de 10.000. La emisión, para que entienda la gente, es cuando el Banco Central, en los balances, en los sentados contables, le gira miles y miles de ceros al Tesoro para que el Tesoro luego distribuya o financie sus déficits. Claro. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. La impresión que hace casa de moneda es una expresión luego, es una consecuencia de esos ceros que el Banco Central giró al Tesoro. Entonces, para no querer mostrar al asociado, para querer tener unos anestesiados, lo cual nos tratan de tonto, Jorge, porque vos lo dijiste, vos vas a pagar una factura de luz de 7.000, 8.000 pesos y tenés que ir con 7.000 o 8.000 billetes de 1.000 en el mejor de los casos, si conseguís. Si vas con billetes de 100 y no se consiguen billetes de 1.000, parece que le estás yendo a comprar un auto por poco. Pero además no hay otra cosa, yo no soy economista, pero alguna vez estudié economía y te decían que además de la cantidad de billetes que circulan, la velocidad de la circulación de los billetes también genera un brote inflacional y demás. Y tengo entendido que mientras más chica sea la denominación, más rápido la gente se quiere desprender de esos billetes, con lo cual es contrario a la teoría, me parece. No sé, te pregunto. Eso es un poco, Jorge, el efecto psicológico. La velocidad de circulación no lo mires por la lógica, digamos, de que hay 1.000, un billete de 1.000, uno de 2.000, uno de 10.000. Y la velocidad de circulación básicamente es, conceptualmente hablando, teóricamente hablando, que la gente dice, che, los pesos cada vez se me desvalorizan más. Entonces, como cada vez se me desvalorizan más, digo, la inflación no es el aumento generalizado y sistemático de precios, o mejor dicho, lo es, esa es la expresión, pero en realidad la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del peso o de la moneda. O sea, no es que cada vez una tasa de té me sale más, sino es que cada vez la moneda, el peso argentino, se deprecia más. Entonces necesito más pesos argentinos para comprar la misma tasa de té, ¿bien? El que pierde valor no es el producto, sino el peso, eso quiero decir. Entiendo. ¿Roberto? No, respecto a la explicación que también se dio del gobierno en algún momento que la impresión de billetes de alta denominación, que cada vez tienen menos denominación, menos alta, ¿no? Pero estas billetes de alta denominación favorecerían las maniobras de lavado de dinero. ¿Tiene algún grado de racionalidad o no ese argumento? No, no, para nada, Roberto. Si queremos fomentar la inclusión financiera, dejemos de ponerle toma, por ejemplo, a las billeteras virtuales. No quiero decir ninguna, no quiero decir ninguna empresa en particular. Pero no le cobremos impuestos a los réditos y a los créditos que antes no se le cobraba. Facilitemos la inclusión. Porque realmente hay un montón de billeteras virtuales, hay un montón de fintechs que están haciendo un montón por la inclusión financiera. ¿Y qué hace un billete de mil? Un billete de 10.000 o de 20.000 no cambia absolutamente nada. Y déjenme que le sume un dato que no se dice. Es mentira que los bancos no trasladan costos. Y no quiero hacer una apología en contra de los bancos, porque los bancos trasladan un costo que tienen. Pero el banco, por tener billetes chicos, tiene mayores costos de tesorería, de logística, de traslado permanente de dinero, de cléris internos. Y estos costos, bueno, te los pueden no trasladar quizás en lo que sale una caja de ahorro porque está bonificada por normativa del Banco Central. Pero te lo trasladan luego en el costo de renovación de la tarjeta, en las comisiones por uso del cajero automático, en el porcentaje de la comisión que te cobran si vas a depositar billetes de 100 pesos. Me decía un industrial de Santiago del Estero, me dice, Augusto, si yo voy a depositar billetes de 100.000, voy a depositar 100.000 pesos con billetes de 100, pierdo más o menos 2.000 pesos que me cobra la comisión del banco. Entonces, el costo lo terminamos pagando todos nosotros. y lo pagamos primero porque tenemos que imprimir muchas más cantidades. Es decir, si vos tenés un billete de 10.000, Roberto, imprimís uno nada más. Ahora, si tenés billete de 10.000, tenés que imprimir 10. Naturalmente, los costos te van a salir más porque necesitas 10 cantidades de una cosa cuando de otra manera lo utilizas por una. ¿Bien? Y en segundo lugar, luego lo pagás en el costo de utilización. Es decir, cuando vas al banco, cuando tenés que transaccionar. Augusto, te tengo que despedir porque se nos acaba del programa. Te pido que me repitas esos 500 millones de dólares que perdimos por no imprimir billete de 10.000, ¿desde cuándo hasta cuándo es? ¿En qué tiempo? Te lo resumo en 20 segundos. Entre el 2008 y el 2015, que te sumo una toma, perdimos 639 millones de dólares. Entre el 2020 y el 2023, inclusive, vamos a haber perdido 507 millones de dólares. esos son los números exactos. 639 entre los dos gobiernos, los dos primeros gobiernos de Argentina, 507 estos cuatro gobiernos de la Argentina. Qué barro. Bueno, te mando un saludo, Augusto, gracias. Muy amable. Muchas gracias, chicos, que tengan un buen día. Qué barro. Qué manera de dilapidar. La parte de la clave me parece que es lo que planteaba. Una circunvalación, la pavimentación de toda la ruta 40 de Ushuaia. Porque para ahí te dicen 170 millones de dólares, no tenías ni idea cuánto te están hablando. Pero te estamos hablando de que te comes por una decisión política la circunvalación de la segunda decisión. Una decisión tonta, digamos, porque además ningún beneficio a nadie. Bueno, Mariano. Una locura. Una locura.